En la etapa de responder a observaciones a la declaración de impacto ambiental se encuentra en la actualidad el proyecto del nuevo cementerio que el municipio de Ancud habilitará en el sector de Pupelde, distante a unos 5 kilómetros de esta ciudad. El proyecto, dividido en dos etapas, una de ellas referidas a la operación y explotación del recinto y la otra asociada al lugar donde se emplazará el Campo Santo, es motivo de prioridad para la gestión de la Secretaría Comunal de Planificación Secplan, en función de poder obtener la autorización medioambiental y de esta forma disponer del recinto, esto ante el colapso que hace algunos años advierte el actual cementerio ubicado en Avenida La Paz de esta ciudad. Un proyecto que, como ustedes sabrán, está proyectado, está ubicado en el sector de Pupelde, a unos 400 metros de la carretera, contempla una variedad importante de tipos de sepulturas, las sepulturas con nicho en altura, con sarcófagos, con nicho a baja altura y generalmente bordean entre una sepultura y tres dependiendo del tipo de servicio que vaya a brindar. El proyecto hoy día está dividido en dos fases, hay una fase de lo que tiene que ver con todas las condiciones de mejoramiento, de las condiciones de explotación o de operación que tienen que ver con una casa de un cuidador, que tienen que ver con un estacionamiento, con una bodega, para lo cual se ha desarrollado un proyecto que tiene un costo aproximado de los 500 millones, que tiene que ser presentado a la FNR en algún momento y que, obviamente, es parte importante en la operación y explotación del cementerio. Por otro lado, tenemos la instancia de una declaración ambiental que estamos resolviendo. Nosotros ingresamos durante el año pasado, final del año pasado, la solicitud de resolución de calificación ambiental. Estamos en eso hoy día. Hemos respondido todas las observaciones que nos han planteado. Hay una que estamos atendiendo en lo último, que tiene que ver con el tránsito y la movilidad y ahí tenemos algunos requerimientos de ingeniería en tránsito que estamos trabajando. Y por lo demás, digamos, son los temas que son normales y que forman parte de un proyecto. En paralelo a eso, también hay que considerar, y que la gente tiene que tener presente, que en materia de ordenanza también van a tener que hacerse actualizaciones en la materia. Hasta aquí, el proceso de tramitación de la declaración de impacto ambiental está dentro de lo proyectado, en los tiempos, por lo que de existir un retraso en los plazos señalados para la habilitación del nuevo recinto, se espera que estos sean menores. No obstante que a la fecha, con las adecuaciones realizadas al cementerio actualmente en uso, no debiera generarse un escenario de mayor apremio. El proyecto del nuevo cementerio de Ancud contempla 5.624 espacios para sepulturas con una vida útil proyectada en 28 años.